Andrea Rubio y Jan Mena, ganadores del formato, La Agencia, Batalla de Modelos, junto a Belki Arizala. Cortesía Caracol Televisión, Sergio Bejadano que suelen pensar las personas cuando escuchan hablar de modelaje, o peor aún, de un reality. En Colombia la industria de la moda es una de las más importantes, sin embargo, muchas veces se tiende a subestimar el trabajo que hay detrás de todo el proceso. Le puede interesar, Andrea Serna, se necesita mucho Factors F para ser un buen modelo. E. La Agencia. Batalla de Modelos Los colombianos pudieron ver el trabajo de todo un equipo más allá de los modelos, producción, fotografía, dirección, etc. Y como todo ese trabajo se complementaba con el esmero que día a día las agencias le ponían a los retos, uno de los grandes debates que abrió esta competencia fue, sin duda, el de la tolerancia y la igualdad de género, poniendo en un gran conflicto a muchas personas que tenían un pensamiento conservador al respecto al principio del programa, sin embargo, esas mismas personas terminaron enamorándose de las historias de vida de los modelos. Belki Arizala tuvo claro desde el principio que lo más importante para un modelo es la educación. B. Pienso que todos los seres humanos nacimos para ser líderes, algunos ante las cámaras y otros detrás de ellas, pero eso no le quita protagonismo a un propósito de vida. B. En la agencia pasamos por un valle de lágrimas todos en cuanto a la espiritualidad. B. Lo importante es aprender a levantarse cada vez que haya una dificultad, no es fácil. B. Y el reality mostró a los colombianos que sí vale la pena luchar por los sueños, y la forma correcta es insistir y nunca desistir, comentó. B. Le puede interesar, la agencia, mucho más que un reality. B. Este formato, con el que Caracol Televisión les abrió la puerta a miles de colombianos que soñaron, y todavía lo hacen, con ser parte del mundo del modelaje, B. Logró que los televidentes vieran este mundo con una perspectiva diferente, una real, mostrando todo el esfuerzo que hace un equipo entero para lograr el objetivo en cada una de las pruebas, teniendo como principio que la belleza no lo es todo. B. Y así fue, tanto Andrea Rubio como Jan Mena salieron victoriosos después de estar varios meses sometidos a pruebas difíciles, que los hacía retarse día a día, luchando con la complicada convivencia y teniendo claro su sueño de ganar, y lo lograron. B. El capítulo final de La Agencia Jan Mena dieron sus primeras declaraciones después de su rotundo triunfo, que les dejó su paso por la agencia, Batalla de Modelos. Jan Mena, me ha enseñado a ser mucho más tolerante con las personas y con algunos rasgos de mi personalidad. Las personas piensan muy diferente y yo pienso diferente. Uno tiene que aceptarse y aceptar al otro porque si respetas te van a respetar. B. Belky es una bella persona, he aprendido mucho de ella, Andrea Rubio, por mi parte he tenido un crecimiento tanto profesional como personal. Me he dado cuenta de que el único límite que existe está en la mente. B. Uno es capaz de hacer todo lo que se proponga y hay que aprender a superar los pensamientos negativos y ser capaz de hacer lo que uno quiere, fuera de tu país, dentro de tu país, de donde vengas. B. Uno aprende a ser una persona transparente para lograr sus objetivos, si una persona no es fiel a sí misma no podrá lograr lo que se propone. B. Las personas del staff me lo han enseñado, son profesionales maravillosos y yo me llevo de cada uno un mensaje que me hace crecer como persona. B. ¿Qué viene de ahora en adelante para sus carreras? B. Jan Mena, después de la agencia, batalla de modelos, para mí viene mucho estudio. B. Quiero prepararme profundamente como actor y como modelo. B. Quiero proyectar mi talento a nivel internacional y si Dios quiere ir a Los Ángeles a fortalecerme académicamente y estar en las pantallas de Hollywood. B. Sé que lo puedo lograr. B. Andrea Rubio, siento que una persona debe tener una carrera, un título, un soporte. B. Una persona no puede ser bella toda la vida y debe proyectarse. B. Quizás uno se aburra y tenga la posibilidad de hacer otra cosa. B. Me encanta el tema de la televisión, el entretenimiento, lo audiovisual, las cámaras. B. Me considero una persona muy artística, me encanta la moda. B. Yo creo que después de esto debo terminar de graduarme y enfocarme en aprender actuación y más sobre la televisión. B. Lo que más quiero es tener una estabilidad emocional y financiera. B. ¿Cuánto dinero lograron acumular durante la competencia? B. Jan Mena, yo logré acumular 69 millones 500 mil pesos. B. Andrea Rubio, yo acumule 50 millones 500 mil pesos durante la competencia y junto con los 200 millones de pesos que recibimos hoy, quiero invertir. B. ¿Qué harán con el dinero que ganaron por coronarse los modelos del año? B. Jan Mena, lo primero que haría sería darle una casa a mi madre porque sé que lo necesita y ese siempre ha sido su anhelo. B. Sé que debo invertir, la agencia ha sido un peldaño, o una plataforma, y ese dinero que acumulamos, más los 200 millones que ganamos hoy, nos ayudará para el futuro. B. Quisiera invertir en viviendas y en mi talento como presentador y modelo. B. También quiero estudiar muchísimo. Esas son buenas inversiones. B. Andrea Rubio, pienso que la plata del bolsillo no funciona. B. En realidad pienso que debo asesorarme muy bien en un local comercial, en bienes raíces, o lo utilizaría para mi formación académica y profesional. B. También ayudaría mucho a mi familia en Venezuela porque lo necesitan. B. Les aliviaría el peso a mis papas. B. Colombia los eligió qué mensaje le quieren enviar a las personas que los apoyaron. B. Ya en Mena, no pensé que mi personalidad le iba a gustar a Colombia. B. Les agradezco mucho su aprecio. Es bonito que se acerquen y te den un lindo mensaje. Me da impresión que yo pueda causar tanta motivación. B. Definitivamente los únicos límites que existen están en tu cabeza. Gracias a esas personas que detrás de las pantallas nos han estado apoyando. B. Esto ha demostrado lo carismáticos, humildes, talentosos que somos y que todo eso ha crecido. B. Debo decirles a las personas que deben estar felices por lo que son, que demuestren su esencia porque se van a sentir satisfechos y lograrán lo que se propongan. B. Muchas gracias por apoyarnos y estar pendientes de nosotros. B. Venezuela y Colombia somos hermanos. B. Andrea Rubio, quiero agradecerle a Colombia por abrirme las puertas con esta oportunidad tan grande. B. Los que nos han apoyado en el proceso sin juzgar ni generalizar sobre la condición del venezolano. B. Muchos venimos a luchar por nuestros sueños porque no estamos bien. B. Estamos en una crisis política, económica y humanitaria. B. Considero que las personas son más grandes que las circunstancias. B. Somos personas capaces de superar cualquier adversidad para progresar, para realizar los sueños que ni uno se imagina. B. Agradezco infinitamente a Venezuela, al país que me vio crecer. B. Agradezco infinitamente a Venezuela, al país que me vio crecer. B. Agradezco infinitamente a Venezuela, al país que me vio crecer.